Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Humanitas, el podcast donde hablamos de los temas sociales de hoy. Y, en este episodio, vamos a comentar sobre la participación que tiene la ciudadanía en los procesos electorales. Para ello, nos acompaña el licenciado Alejandro Solís Hernández, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva del INE en Aguascalientes. Tiene 22 años de experiencia dentro del Servicio Profesional Electoral. Ha sido Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Distrital, Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva, Vocal Distrital del Registro Federal de Electores y Vocal Ejecutivo Distrital. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Bienvenido, esta es tu casa y qué bueno que te intereses por los temas de la política, pero, sobre todo, por el más importante, que es el de la participación ciudadana. Entonces, si te parece bien, vamos estableciendo un panorama general. Históricamente en México y en varios países de América Latina, y el resto del mundo en general, los poderes electorales eran utilizados más que nada para mantener a ciertos grupos determinados en el poder. Siempre quedaban los mismos o los mismos de sus amigos, sus familiares, etc. No era raro que en los procesos electorales, comúnmente regulados y dirigidos por el poder en turno, hubiera corrupción, actos ilegítimos, desaparición de boletas o a veces hasta de personas, e incluso conteos dudosos de votos. Ante esta situación, se presentó una nueva corriente de pensamiento, en donde se buscaba que fueran precisamente los ciudadanos, los cuales, obviamente siguiendo las normas del derecho y las premisas de las autoridades, fueran los encargados de llevar a cabo las elecciones y vigilar que se llevarán de acuerdo al derecho y en respeto a la voluntad popular. Es precisamente en este marco donde instituciones como el Instituto Federal Electoral y el posterior y actual Instituto Nacional Electoral surgieron como entidades autónomas, las cuales, junto con la participación de los ciudadanos, se encargarán de llevar a cabo y vigilar los procesos electorales en nuestro país. Entonces, licenciado, en un primer lugar quisiera preguntarle, ¿de qué manera participa la ciudadanía en los procesos electorales, más allá de las votaciones, claro está? La pregunta es pertinente porque muchas personas creen que yendo a emitir su voto, ejerciendo su sufragio, se agotó la participación y no es cierto, ahí inicia. Te puedo decir que la participación ciudadana tiene formas de manifestación que les llamamos formales e informales. Formales es participar en una militancia política, integrar las mesas directivas de casilla, participar haciendo la función de la observación electoral y, sobre todo, invitando a votar a la ciudadanía de manera genérica, neutra o específicamente por un partido político. Y tienes mucha razón cuando señalas en la introducción de este podcast que eso es lo que ha venido haciendo el entonces Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, poner la elección en manos de la ciudadanía. Fue un logro muy importante que en 1996 se ciudadanizó el Instituto Nacional Electoral, Federal Electoral. ¿Qué significó eso? Bueno, pues que salió el gobierno federal de la integración del Consejo General del entonces IFE, porque lo presidía el secretario de Gobernación en turno. Entonces, para la elección de 1997 en un consejo completamente ciudadano, siete personas en la herradura de la democracia tomaron las decisiones y ese fue otro logro, porque anterior a esa reforma participaban las representaciones de los partidos políticos y tenían voz y voto. Entonces, fue una conquista ciudadana que afortunadamente todavía se preserva ante las intentonas de acabar con las elecciones libres y auténticas de lo que pretendieron el Plan A y el Plan B. Ya veo. En ese contexto, usted mencionó algo relacionado con los ciudadanos no solamente participando en partidos políticos y votando, sino que también conforman las casillas donde se emiten los votos. ¿Cómo funciona esta parte? Desde que se fundó el Instituto Federal Electoral se realizó un procedimiento que llamamos insaculación, es decir, un sorteo aleatorio. En aquel entonces era el 10% de cada una de las secciones electorales. Luego, con la reforma electoral del 2014 con la que nació el Instituto Nacional Electoral, se trata de insacular al 13% de la ciudadanía de cada sección electoral que está en el listado nominal de electores. Ese filtro es muy importante porque le da la incertidumbre, valga la expresión, de que no sabemos quiénes van a recibir y contar nuestros votos y todavía se vuelve más aleatorio el procedimiento porque en una primera insaculación lo hacemos con base en el mes de nacimiento de las personas que están en la lista nominal de electores. Para otorgarles el nombramiento como funcionarias, funcionarios de mesas directivas de casilla, es con base en la letra del apellido paterno y además con base en el grado de escolaridad que le manifestaron a la o el capacitador asistente electoral que les fue a notificar que ellas serían las personas encargadas de recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos. Ya veo. Entonces, estas personas que son elegidas para participar en las casillas ¿tienen algún tipo de preparación o formación para poder desempeñar su cargo? Nos quedamos con la idea romántica que estas personas que aceptan participar solamente le regalan un día de su tiempo a la República, a México, pero no. Nos regalan tiempo desde el momento en que reciben a la o el CAE es el acrónimo de capacitador asistente electoral que les notifica que resultaron sorteados y posteriormente les imparte una breve capacitación en donde les explican lo sustantivo que deberían hacer el día de la jornada electoral. Posteriormente, cuando en la segunda insaculación ya se les otorga el nombramiento y el cargo, reciben una capacitación en función del cargo que van a elegir, ya sea la presidencia, la secretaría, como escrutadoras o escrutadores o suplentes generales. Además, se procura que participen en un simulacro de la jornada electoral. ¿Qué es este ejercicio? Bueno, pues recrean las situaciones que se viven en cada uno de los momentos de la jornada electoral y todavía fortalecemos más esos conocimientos con un curso virtual. Entonces, hablamos que el modelo óptimo para integrar las mesas directivas de casilla es con ciudadanía doblemente insaculada, doblemente capacitada, con al menos la participación en un simulacro electoral y ahora fortalecida con la capacitación virtual. Es un proceso de preparación bastante amplio, pero supongo que es todo con el objetivo de garantizar que las elecciones sean lo más justas posibles. Sí, lo señalabas bien en la introducción cuando anterior al nacimiento del Instituto Federal Electoral, todavía en la elección de 1988 con la famosa caída del sistema, nos despertamos millones de mexicanas y mexicanos al día siguiente del 2 de julio con la sensación que nos habían robado la elección, que no se había respetado la voluntad popular. Entonces, Carlos Salinas de Gortari tuvo la visión de crear ese instituto y que tuviera cierta autonomía en su inicio y a partir de ahí entre las fuerzas políticas de ese entonces y dirigentes partidistas con visión de Estado, con visión de futuro, fueron construyendo las reglas con las que hemos venido fortaleciendo el sistema electoral mexicano. Ahora, es importante saber que es el azar el que determina quiénes van a recibir y contar los votos. No hay favoritismo, no hay sesgos, hay ideas que dicen que ese modelo ya se agotó, pero sigue funcionando. Hay personas que han propuesto que inclusive lo hagan las y los jóvenes que prestan su servicio militar nacional o inclusive universitarias y universitarios que lo hagan como servicio social, pero eso le quita el carácter de universalidad a la integración de las mesas directivas de casilla, porque las mesas directivas de casilla las puede integrar la persona que recién cumplió los 18 años y hasta la que todavía esté viviendo y siempre y cuando tenga las facultades físicas y mentales para participar en una casilla. Sí es requisito indispensable que sepan leer y escribir, ¿por qué? Porque deben llenar documentación electoral y además deben contar y sumar los votos. Entonces, es un avance muy sustantivo que el desarrollo de las elecciones esté todavía en manos de la ciudadanía. En eso que usted menciona de procurar garantizar la integridad de las elecciones, ¿qué medidas se toman, además de esto de que sean los propios ciudadanos los que voten, ¿qué medidas de seguridad se han tomado para garantizar que no haya manipulación de votos? Quizás te ha tocado escuchar que las elecciones en este país son caras y sí es cierto, ¿por qué? Porque son producto de la desconfianza. Somos el único país en el mundo en el cual tenemos una credencial para votar. Por supuesto, como es credencial lleva nuestra fotografía, pero además lleva nuestra firma y nuestra huella dactilar. Entonces, son elementos que le otorgan confianza y esa credencial aparte tiene 25 tramas de seguridad, unas visibles y otras invisibles, otras en las cuales por ejemplo hay que usar alguna lupa para aumentar y ver lo que está escrito en el cuadro alrededor de tu fotografía, otras con luz ultravioleta para ver tramas de seguridad. Imagínate que votar en México es como si expusieras tu voto en un billete. ¿Por qué? Porque las boletas se imprimen en el papel seguridad del que se denomina tipo W. Es la única situación que se presente en el mundo así, con ese grado de desconfianza. Entonces, todavía, además de que se realiza el sorteo de desaculación ciudadana, las tramas de credencial en la votación, en la boleta electoral que se hace con un papel específico, tenemos la tinta indeleble que es única también en el mundo y nos la ponen en el pulgar derecho para señalar que ya votamos. Y aparte de eso, hay representaciones de los partidos políticos en todas y cada una de las casillas y todavía hay una figura muy importante de carácter ciudadano que se llaman observadoras y observadores electorales. Entonces, se cuida mucho esa parte de la elección. Los partidos políticos tienen voz y representación en los consejos distritales y los consejos locales del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, en el Consejo General. Y fíjate, aquí en el Consejo General del INE tienen una doble representación porque, además, como partido político, también existen las figuras de consejeros del Poder Legislativo y cada fuerza política con representación en alguna de las cámaras tiene derecho a acreditarlos. Entonces, es un procedimiento que es muy, muy, muy vigilado y, por lo mismo, se otorga algo que José Waldenber señalaba, la incertidumbre en los resultados pero la certidumbre en los procedimientos y eso ha ido abonando a la cadena de confianza y eso permite que en el país sigamos teniendo elecciones libres y auténticas. Fíjese en eso que usted menciona. Es verdad que una crítica que muchos le han hecho al INE es precisamente el hecho de que es una institución cara y que las elecciones son bastante caras. Estamos hablando de cifras de a veces cientos de millones de pesos especialmente cuando se trata de carácter federal pero supongo que todo esto se justifica porque al final de cuentas en nuestro país hemos tenido mucha historia de elecciones que en ocasiones han sido dudosas entonces yo creo que al final de cuentas esto tiene que ver con se toman todas estas medidas pero con el fin de que se garantice el proceso, ¿no? Sí mira hay que reconocer que somos un país de desigualdades entonces el valor público que aporta el Instituto Nacional Electoral con sus productos y el capital social que también aporta el Instituto Nacional se vuelve crucial ¿a qué me refiero con valor público? La credencial que expide el Instituto Nacional Electoral a través del Registro Federal de Electores es para votar sin embargo se ha convertido en el medio de identificación más aceptado por instituciones del sector público y del sector privado no puedes hacer un retiro en el banco si no te identificas con tu credencial de elector y le dan la preeminencia sobre la licencia para conducir o inclusive el pasaporte los trámites notariales también preferentemente te piden la credencial para votar entonces hemos otorgado esa parte del valor público también en la educación cívica sabemos que allá afuera hay un millón 500 mil maestras y maestros agrupados en un sindicato y sin embargo 332 personas 32 a nivel local y 300 a nivel distritales en la figura de vocales de capacitación electoral y educación cívica salimos a apoyar esa parte de la formación cívica y ética de la ciudadanía ese es el valor público ahora bien el capital social sí insisto somos un país de desigualdades y entonces el capital social que aporta el Instituto Nacional Electoral viene de cierta manera a compensar esas desigualdades como poniéndoles el módulo de credencialización en las localidades más remotas de la República Mexicana poniéndolos en los centros urbanos en lugares de fácil concurrencia fácil acceso y que sean identificados y ubicados por la ciudadanía esta credencial para votar no tiene ningún costo entonces se tramita de manera libre y espontánea y ahí no vale que alguien te diga que se agotaron las citas o que necesitas la recomendación de algún funcionario del Instituto Nacional Electoral para que te tramiten tu credencial para votar otra situación es que nadie te puede agilizar el trámite sabemos que la licencia de conductor hay personas que se dedican a hacer lo que se llama gestoría y te evitan el examen y te evitan la fila eso no pasa en los módulos del Instituto Nacional Electoral entonces es esa aportación del capital social y mira quiero concluir esta idea diciéndote que en economía tenemos algo que se llama el efecto de dotación es decir el valor que le atribuimos a alguna de nuestras posesiones y para que nos entienda más allá de personas de nuestro público yo lo pongo en mi ejemplo cuando no tienes hijos no los necesitas pero cuando los tienes te juro que no puedes vivir sin ellos muchas gracias ahora a pesar de todas estas medidas de seguridad y procedimientos que nos ha contado mucha gente señala que la corrupción en los procesos electorales todavía existe en nuestro país pero de que se da fuera del proceso electoral sino de manera indirecta a través de cosas como por ejemplo la compra de votos usted que opina de esta situación sigo siendo de la idea que en este país no debemos de perseguir ni castigar a quien vende su voto debemos perseguir y castigar a quien realiza la compra de votos porque está abusando de alguna necesidad o carencia de la ciudadanía que se encuentre en una situación poco beneficiada hay otra forma en la que corrompen las elecciones y por ejemplo lo vimos en 2018 cuando se lanzó la convocatoria para el registro de las candidaturas independientes ya vimos cuántas personas falsearon las firmas algunos hubo sanciones y a otros les negaron el registro de la candidatura hemos visto que en algunas elecciones internas de algunos partidos políticos ahí sí registran a los muertos para que voten hemos visto también que en ejercicios de participación ciudadana como fue la revocación de mandato llevaban registros de personas fallecidas para hacerlos pasar como registros válidos entonces son actos de corrupción que están fuera del instituto nacional electoral y sobre los cuales no tenemos control porque lo realizan actores y actrices metidos al mundo de la política y pues lamentablemente esa situación trastoca ahora vemos en curso un ejercicio en donde algún partido está disfrazando la elección de su candidatura a la presidencia y la ley es muy clara en tanto no haga un llamado expreso y diga vota por mí para tal cargo no está violentando la ley sin embargo lo están jugando al límite y saben qué no deben hacer qué no deben decir para no trastocar la ley y queda esa sensación en el ambiente de que hoy el instituto no está haciendo nada hay ocasiones en las que el instituto no puede actuar por oficio es necesaria la denuncia o la queja de alguien para iniciar los procedimientos respectivos entonces queda esa sensación pues de que si no hay denuncia no hay acción y por ende no hay consecuencia ya veo eso es realmente un proceso muy complejo y al final de cuentas el INE hace lo más que pueda pero al final de cuentas tiene que atenerse a lo que dice la ley y en muchas ocasiones son los propios partidos políticos los que saben cómo maniobrar para poder salirse con la suya fíjate el instituto sí impone sanciones pero el sistema de medios de impugnación en materia electoral reconoce que los partidos tienen esa potestad pueden ejercer el derecho de recurrir ante el tribunal para combatir las sentencias o resoluciones o acuerdos del instituto nacional electoral que les impongan sanciones está muy romántica esa parte de la ley que dice que todas las multas que se impongan a los partidos políticos se irán para la cuestión de ciencia y tecnología y te imaginas tú cantidades millonarias que van a beneficiar el desarrollo científico y tecnológico del país pero qué crees la recurren y muchas veces la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación revoca y modifica estos acuerdos o sentencias del instituto nacional electoral y por eso muchos partidos políticos sacan en cuenta que obtienen más beneficio pagando la multa con descuento que apegándose a lo que señala la ley y lo hemos visto de manera recurrente está hasta documentado por el partido verde ecologista de México o sea hay libros que se han escrito en el 2000 recordemos cómo fue el asunto del financiamiento de los amigos de Fox cómo fue el caso del financiamiento de la campaña de la bastida con el caso del Pemexgate entonces los partidos han entendido esa parte que les resulta más benéfico pagar una multa y sacar un beneficio político que les puede reeditar en un resultado electoral favorable y aquí hay que hacerle saber al público que las leyes las construyen los partidos políticos a través de sus legisladoras y legisladores en las cámaras de diputaciones y de senadurías entonces no es algo que esté completamente en el ámbito del Instituto Nacional Electoral de diseñar las leyes no aplicamos las leyes que diseñan en el Congreso de la Unión ya veo licenciado realmente este es un tema complejo del cual hay varios puntos que abordar por lo que le agradezco que se haya mucho se haya tomado tiempo para darnos un panorama general sobre cómo es el contexto en la materia electoral y cómo nosotros ciudadanos hacemos el proceso electoral más legítimo antes de concluir quisiera usted dar un último mensaje si no hay que desdeñar a los partidos políticos son necesarios también para nuestro sistema político es importante reconocer que ya se les quitó el monopolio de la representación si antes querías acceder a un cargo de elección popular la única vía era a través de un partido político pero no hemos visto ejemplos exitosos de candidaturas independientes y entonces hay que fortalecer esa vía de participación ciudadana y para hacer una elección necesitamos partidos políticos ciudadanía e instituciones electorales muchas gracias bueno eso es todo por este episodio licenciado una vez más muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo y esperamos en un futuro poder tenerlo de regreso en el podcast amigo esta es tu casa bienvenido siempre sin nada más que agregar nos despedimos y no olviden que si les gusta lo que hacemos aquí denle like al video comentar y compartir del mismo modo que pueden seguirnos en facebook instagram tiktok y twitter para más contenido de humanitas el podcast donde hablamos de los temas sociales de hoy muchas gracias y hasta la próxima